Welcome to the VIVX Esta abusando, si se completa Todo incomodo desburden las testas Parece que el VIVX te lo to' presta La hecha tan desmoda, baby, presta Me gusta más el remix que el original Ahora se ha apretado, este vea normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero pichea Me gusta más el remix que el original Ahora se ha apretado, este vea normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero pichea Lo hizo eso pa' llamar la atención Lo hizo de maldad con toda la mala intención Pa' poner el ambiente en tensión Pa' que todo el mundo lo recuerde y tiene la presión Todos pueden hablar mierda y una vez morderse Una vez menos le va a hacer caso a un tercer Tienen que callarse y moverse Porque la que critica que no puede hacerse Tiene a todo el mundo loco, pero piquea Me gusta más el remix que el original Ahora se ha apretado, este vea normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero piquea Me gusta más el remix que el original Ahora se ha apretado, este vea normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero piquea Tiene mucho mucho en su contacto Y con ninguno hace contacto Muchachos, pero todo el sueldo hace un rato Llegate para acá y siente el impacto Me di tu me dice que yo te pongo anónima Estoy aquí y te pide con autoridad Sé que te quiero nunca en el ticket Pero no le da Y yo gasta y gasta y una cuenta como si nada Se está riendo Que ya sabe, que está rompiendo Hasta abajo ya no está subiendo Tú bailando y todo el mundo diciendo Me gusta más el remix que el original Ahora sí que apretado, este vea normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero piquea Me gusta más el remix que el original Ahora sí que apretado, este vea normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero piquea Yo soy tu DJ personal, baby El que te sabe tocar Siempre me ha gustado tu versión Pero me gusta más el remix I love it